Buenas noticias chicos para los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 llega un nuevo juego gratis llamado Scarlet Nexus, un nuevo juego de acción psíquica de Bandai Namco que contará con una demo primero en Xbox One, Xbox Series X y S y más tarde llegará a PlayStation 4 y PlayStation cerrando con ganas esta demo de este nuevo juego por parte de Bandai Namco que tiene una pinta así de anime y videojuego parecido a Nier Automata pues ya chicos ya saben que una demo va a llegar muy pronto primeramente en Xbox One y vamos a decir también la fecha de cuando va a llegar a PlayStation 4 porque va a ser después en Microsoft, en las consolas de Microsoft va a estar disponible el 21 de mayo es decir, el 21 de mayo dentro de unos dos días más o menos pero en PlayStation 4, en PlayStation 5 el 28 de mayo pues allí podremos acceder me imagino que la PlayStation Store como siempre hacemos y poder descargar esta demo de este juego que está viendo ustedes en pantalla y les pongo pues un trailer y pues este juego es un action RPG que nos permitirá experimentar Scarlet Nexus desde el principio con cualquiera de los dos personajes protagonistas como Yutu Sumeragi y Kasane Randall hasta llegar al primer enfrentamiento contra él y el que tenga planes de comprar Scarlet Nexus es probable que les interese descargar la demo porque al tener la partida guardada vamos a obtener en el juego final el objeto comético Buny Air Mask unos cuantos cométicos más que aquí están en inglés pero que pues bueno unas recompensas unas pequeñas recompensas para los que ya tengan una demo que hayan superado y luego pues compren el juego final así que chicos último recordatorio 29 de mayo en Xbox One Xbox Series X 28 de mayo PlayStation 4 y PlayStation 5 la fecha final de cuándo va a salir este juego es el 25 de junio de este año también va a salir en plazo chicos tenemos otro nuevo gran juego multilataforma que también va a llegar a PlayStation va a llegar a PlayStation 4 y PlayStation 5 si es Super Bomberman R Online también les pongo el videojuego para que ustedes vean el trailer de que va me imagino que ya saben que es Bomberman todo el mundo ahora ha jugado Bomberman en alguna vez y este juego pues va a llegar a PlayStation 4 PlayStation 5 Nintendo Switch es free to play es gratis y en PC también va a llegar sí 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 va a llegar también a PC y aquí pone que según la web de Konami que este juego también va a llegar a Xbox One pero que todavía no hay una fecha confirmada así que gracias a Konami vamos donde este juego la verdad que tiene buena pinta yo ya había ojeo desde mucho tiempo y lo mejor de todo es que supuestamente no vamos a necesitar de que a playstation plus para jugar online que es lo mejor de este juego una de las características que vamos a comentar de este juego es que puedes crear salas privadas con reglas personalizadas para jugar con tus amigos puedes jugar al modo batalla 64 con hasta 64 jugadores más o menos como si fuera un battle royal y elegir modo estándar o gran premio puedes invitar a tus amigos a la sala privada y jugar con tus reglas aquí aclara Konami que necesitas el pack premium para poder crear salas de batalla estándar puedes disfrutar de combates en línea contra jugadores de todo el mundo pero solamente pueden jugar hasta 16 personas en el otro hasta 64 una gran diferencia a mi parecer luego tenemos el gran prix que es un modo de juego en el que dos equipos convierten por puntos se realizan dos combates y el equipo que más puntos totales reúna vence pues es el que se llevará la victoria y se puede elegir entre uno contra uno dos y tres contra tres jugadores tenemos aquí otro modo en modo cristales que se compite por recuperar los cristales caídos por el escenario conseguirás un punto por cada cristal recogido si cometes un error perderás la mitad de los cristales que poseas y disminuirá la parte correspondiente en un de otro modo pues es el bombre clásico que este es el único que seguramente todo el mundo conoce y es el de derrotar al mayor número de veces al equipo rival en un combate normal en diferentes rondas y pues cuando derrotas al equipo sumas un punto hasta que el número de vidas establecido de cada jugador nos llega a cero pero es posible que se puedan resucitar si aún cometes fallos y aún cometes fallos que chicos ya saben 27 de mayo un día antes de la demo del scarlet nexus y creo que no sé cuántos van estos en este mes de mayo que vamos a poder disfrutar de demos y de juegos gratis así como la demo que comenté del chivalry 2 esa beta abierta tenemos la de scarlet nexus bomberman tenemos también otro juego que es knock out me parece ese no lo he comentado pero también está así que este mes de mayo chicos está muy bien para jugar es un gran mes porque se junta con days of play y aunque sea una mierda el play up home pues también todo eso se junta y al menos pues estamos teniendo un mes de mayo que por lo menos está siendo decente entre comillas y pues este es el último juego que nos hemos enterado de que vamos a poder disfrutar gratis los jugadores de playstation pero también los de las otras plataformas así que chicos quiero su opinión en los comentarios que les está apareciendo este mes tantos juegos tantas demo gratis comentenme en los comentarios cuál es su opinión que yo siempre estoy encantado de leerlos solamente te pido que le des like que te gustó este vídeo que lo compartas y te suscribas al canal para apoyarme y seguir trayendo más contenido de playstation y nada más que decir nos vemos en próximos vídeos adiós